¿Qué es la generación de conocimientos, innovación y alianzas entre las iniciativas ciudadanas y públicas de transformación social y ecológica en Iberoamérica? Es la base del trabajo que realizamos en este laboratorio, en este LISE, que se enmarca en el Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para Iberoamérica. Básicamente, lo que hacemos en el laboratorio es identificar, visibilizar, desarrollar las capacidades y, sobre todo, fortalecer los vínculos entre estas iniciativas para una generación de masa crítica transformadora en el ámbito iberoamericano. Tanto por sus principios, vocación y cometido, como por sus temáticas específicas, todo el trabajo del Laboratorio Iberoamericano de Iniciativas de Innovación Socioecológica está realmente alineado con la realización de los principios y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y, claro, la complejidad de estos desafíos y la multidimensionalidad de los mismos hacen que no pueda ser de otra manera que el enfoque del LISE sea un enfoque multidisciplinar, en el que estamos investigadores e investigadoras de muy diferentes disciplinas, desde el derecho a la biología, pasando por la cultura, así como también diferentes agentes de cambio, de diferentes campos, desde la agroecología hasta las ciudades en transición. Como fruto de esa colaboración, tenemos como cuatro grandes líneas de trabajo. Una es la que tiene que ver con un desarrollo de un concepto de innovación socioecológica que dé cabida a toda esta actividad. Y así tenemos un enfoque de innovación socioecológica basada en la perspectiva multinivel y la estrategia PLAC, pequeño, local, abierto, conectado, de la innovación social y también muy apoyado en la co-construcción de futuros. Una segunda línea de acción es toda la cartografía participativa que estamos desarrollando para la identificación de esas iniciativas en la región. Y, por otro lado, una parte importante del trabajo está en el desarrollo de métodos y herramientas que permitan mejorar esas capacidades de impacto de las iniciativas. Así tenemos herramientas para la medición de la resiliencia, de la replicabilidad y de la gobernanza participativa de estas iniciativas, así como para la identificación de sus escalas de impacto. Bueno, el LISE es un proyecto básicamente desarrollado por COIDESO, por el Centro de Pensamiento Contemporáneo e Innovación Social de la Universidad de Huelva, pero en estrechísima colaboración con el Laboratorio de Análisis Socioterritorial y el Laboratorio de Ciudades de la Transición de la Universidad Autónoma Metropolitana. También contribuye la Universidad Internacional de Andalucía y está financiado en gran parte por la Diputación Provincial de Huelva, que es una de las principales impulsoras del Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, junto con la Secretaría General Iberoamericana.